Piratas del Tablero es un juego para dos jugadores que embarca a toda la familia en un mundo de piratas y que os cuento muy rápido cómo funciona. Este piratas del tablero tiene tres modalidades de juego el modo más básico que es este que os voy a contar luego modo intermedio y un modo experto y combina los piratas la búsqueda del tesoro con el ajedrez cada jugador los dos jugadores estarán uno a cada lado del tablero tendrá en su lado que es el que ve las letras y su color yo tengo las blancas por ejemplo dos alfiles que mueven como cualquier alfil de ajedrez en diagonal y un caballo que mueve como cualquier caballo de ajedrez estos se sitúan en estas losetas inicialmente y disponemos en este modo básico las losetas por el tablero las que son de secuencia que tienen el fondo azul pues boca arriba y el resto que tienen el fondo pues verde naranja etcétera al revés y así podemos verlas de secuencia el objetivo es conseguir más tesoros que los demás hasta que se acaben y cómo funciona pues muy facilito en el turno movemos obligatoriamente una pieza si jugáis en el modo intermedio experto hay una fase previa porque además habrá monedas puede haber fichas de mercado pero el modo normal es movemos una pieza y tenemos que obtener la loseta donde estamos no podemos coger sobre la que empezamos hasta que no volvamos por ejemplo yo me muevo hasta aquí y en principio que no veréis que no se puede hacer podría coger esta sino pues tendría que buscar otra y cómo va esto bueno pues las losetas de secuencia que son estas azules hay que cogerlas en una secuencia bastante concreta que es pirata primero necesito un pirata una vez que tenga el pirata necesito un barco que tenemos aquí una vez que tenga el barco necesito un catalejo y una vez que tenga el catalejo necesito la isla y una vez que tenga la isla un mapa y una vez que tengo un mapa ya puedo coger tesoro es decir hay que hacer esa secuencia que tiene que ser pirata barco catalejo isla mapa y hay uno o más tesoros tesoro tesoro cada tesoro tiene un número que indica su valor no podemos por ejemplo el tesoro sin tener el mapa la isla etcétera y además podemos pararnos en unas que no podamos coger aunque no podemos cogerla precisamente para digamos pensar la jugada siguiente cuando se acaben los tesoros podemos ir al central y luego las otras que son de distinto tipo y distintos colores pues podemos obtenerlas para ejecutar su su habilidad básicamente bueno tenemos varios tipos de losetas de estas veis aquí tienen distintos distintos formatos distintas opciones y nos van dando pues más juego por ejemplo estas que veis aquí de bandera nos permiten controlar una sección del tablero como un cuadrante del tablero haciendo que el rival no pueda coger losetas de ese cuadrante del tablero excepto que utilice cañones con bolas de cañón para quitarnos de en medio también hay otros que nos ayudan los animales por ejemplo los pulpos las ballenas o los loros y también tenemos objetos como espadas brújulas etcétera que nos facilitan un poco el juego pero básicamente el objetivo es mover al filo a caballo según las piezas del ajedrez y coger una loseta con el objetivo de cumplir la secuencia y obtener tesoros cuando ya no queden losetas de tesoro contamos y el que tenga más habrá ganado pues esto es piratas del tablero